Alejandra Betancourt fue hace algunos años la precursora del rugby femenino en Antioquia y por qué no, de nuestro país hoy, desde la parte dirigencial, se convierte en una de las mujeres más importantes para el continente y además bien influyente en la World Rugby. Alejandra Betancourt regresó a la cancha del barrio Moravia donde inició su carrera como instructora de rugby, compartió con los niños del sector que ella formó y se sorprendió gratamente con las mejoras de este escenario que ahora tiene las haches para jugar al rugby, un deporte que ella representa al más alto nivel. Hace unos años me veían acá con la escuela de rugby en Moravia, ahora en estos momentos trabajo en España y estoy representando a la World Rugby, a la mujer suramericana, entonces yo creo que es una evolución que estamos dando y que no solamente estamos dando en nuestra ciudad, en Colombia, sino que nuestro continente está cambiando. Es antioqueña, es una de las 50 personalidades más importantes del rugby en la actualidad y una de las 15 mujeres miembros de la World Rugby, entidad en la que tiene dos cargos influyentes. Lidero el Comité Femenino Mundial y allí estamos haciendo aportes importantes para el Rugby 15 en Sudamérica, lo más probable es que el Rugby 15 llegue a Sudamérica y después hago parte del Consejo Mundial de World Rugby, donde ahí tengo voz y voto como un país del Tiger One en el mundo, así que yo creo que estamos haciendo cosas muy importantes. Uno de los principales objetivos de Alejandra Betancur es mejorar el rugby femenino en Sudamérica y en Colombia con competencias de más alto nivel. Una de mis funciones es que el rugby crezca en Sudamérica y el rugby solo va a crecer cuando las mujeres podamos jugar al 15, donde pequeñas, bajas, altas, gordas, flacas lo puedan jugar y el 15 lo permite. Entonces estamos luchando por un cupo directo al Mundial, eso serán unos años, por ahora estamos intentando un repechaje, pronto estaremos dando noticias acerca de esto, pero vamos en muy, muy, muy buen camino. Alejandra Betancur regresó a España, donde juega en la Universidad Complutense de Cisneros en Madrid, equipo que lidera el torneo español de 15 es femenino.